bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver la version de linux mas parecida que he visto de windows 11 y es que no se trata simplemente de imitar el fondo de escritorio dentro de los ajustes del sistema hay zonas que son practicamente iguales a windows 11 los iconos las opciones para agregar un dispositivo bluetooth por ejemplo tiene incluso un asistente de voz en este caso se llama hello a que simula a cortana de microsoft aunque con algunas diferencias como por ejemplo que se activa igual que el asistente de google esta distribucion tiene el kernel 5.11 lts el paquete base de subuntu con el entorno de escritorio kde al que le han agregado una capa un tema de personalizacion que se llama wx desktop windows 11 de ahi el parecido enorme al sistema de microsoft a pesar de ser linux podremos instalar y ejecutar algunos programas de windows a través del soporte de wime que es un paquete que tendremos que instalarlo aparte para poder ejecutar archivos .exe y .msi ahora bien el soporte a archivos de instalacion de windows no es 100% compatible y hay programas que los instala y otros que no los requerimientos de sistema son de lejos mucho mas bajos que los que piden para windows 11 practicamente podremos instalarlo en cualquier pc con al menos 2gb de ram si bien esta distro de linux es gratuita hay una version que cuesta 20$ que nos ofrece algunas funciones adicionales no se sabe lo que va a durar en el tiempo este proyecto de momento acaba de salir y el soporte es de 10 con actualizaciones diarias dejare un enlace para descargar el archivo iso si quieres probarlo directamente sin salir de windows puedes hacerlo en una maquina virtual como virtualbox o vmware simplemente seleccionando el archivo iso tambien puedes crear un pendrive para iniciar el pc con este sistema por ejemplo con el programa rufus cargamos la iso y en mi caso solo me funciono marcando esta casilla que es la no recomendada segun rufus pero en mi caso solo de esta forma pude iniciar el sistema en mi pc puedes probar esta distribucion sin instalarla porque es un livecd es decir que al ejecutar el sistema se inicia cargando los procesos en la memoria ram y no necesitamos instalarlo aunque es mejor instalarlo para poder aprovechar al maximo lo que ofrece en modo livecd nos aparece este icono para instalarlo en el disco duro por ejemplo junto al sistema que ya tienes y la verdad que es bastante intuitivo el instalador y al final cuando iniciamos el pc tenemos un gestor de arranque una pantalla de inicio como esta donde podremos acceder tanto a windows como a linux esta version es bastante fluida y estable y un problema que puedes tener es que posiblemente no te detecte el adaptador wifi para acceder a las redes wifi yo tuve que conectarle un adaptador wifi antiguo no obstante hay un pequeño truco para conectar a internet si no puedes conectar un cable de red y tu adaptador wifi no lo detecta puedes conectar a un puerto usb del pc tu telefono android que por supuesto debe estar conectado a la red wifi de casa y en el apartado compartir redes o llamando tambien anclaje de red activas la casilla anclaje usb de esta forma inmediatamente vas a tener internet wifi de casa en cualquier sistema como esta distribucion de linux bueno pues esto es todo nos vemos en el proximo video